El mal tiempo y la intempestiva lluvia que cayó este martes en la ciudad de Buenos Aires no le impidieron a la China Suárez, 26, tener su gran noche. La joven actriz, modelo, aficionada diseñadora y mamá de dos nenas inauguró junto a Natalia Antolin un nuevo local de la marca homónima y presentó la última colección de la cápsula que desde 2015 realiza para la famosa casa de indumentaria femenina. Rodeada de muchas figuras del medio, y sobre todo de varias amigas famosas como Paula Chávez, María del Cerro y Sofía Sarkani, la china mostró sus nuevos vestidos, charló muy a gusto con los presentes y hasta se animó a cantar varios covers en inglés y español junto al músico Willy Lorenzo, uno de los principales artífices de bandán y director musical de Chris Morena Group durante casi una década. Pero su principal y más fiel acompañante en esta velada tan especial para ella fue, como era de esperarse, su actual pareja y padre de su segunda hija, Magnolia, de apenas tres meses de vida. Loqueado con un impecable traje azul y camisa blanca, Benjamín Vicuña, 39, estuvo toda la noche al lado de su mujer. Es más, no escatimó sonrisas para las fotos ni saludos para los invitados así como tampoco se privó de besar y abrazar con ternura a su novia en cada momento que pudo. Por su parte, ella también hizo lo propio, ya que en determinado momento de su show invitó a Benjamín para que la acompañe en medio del salón y mirándolo a los ojos le cantó la balada de Rodrigo Marante, tuyo, conocida por la serie de Netflix, Narcos. A la presentación de la última cápsula de China Vallantolín así como del nuevo local de la reconocida firma, ubicado en El Salvador 4685, Pleno Palermo, También asistieron Chechu Bonelli, Verónica Lozano, Ivana Figueiras, Guillermina Valdés, Zaira Nara, Agustina Casanova, Carol Sevilla, Mika Vázquez, Conian Saldi, Lucía Pedraza, Cris Morena, Ivana Zaccani, y Martina Guzmán, quien fue acompañada por su esposo, el cineasta Pablo Trapero. Soy muy feliz. Gracias a todos por acompañarnos a pesar de la lluvia, escribió la China en una historia de Instagram al final del evento, donde ella lució dos diseños de su firma, uno total white coronado con un llamativo cinturón de cuero y otro igual pero negro. Gracias. Gracias.